Bueno, estamos con el escribano Jorge Herrero Pons, Secretario de Cultura y Educación y Deporte del Municipio de Medellín de Rom. ¿Cómo le va, escribano? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte muy bien, muy contentos. Hoy día tenemos muchas actividades, tenemos la inauguración de varias muestras pictóricas, fotográficas, seguimos con el teatro, tuvimos la suerte de ser ganadores de diferentes medallas en los Juegos BA, de Cultura, de teatro específicamente, a través de la Fundación Soldi, y hemos terminado muy bien ubicados a nivel provincial en deporte también, así que hemos obtenido más de 90 medallas, 13 medallas de oro. La verdad que estamos muy contentos y con muchas expectativas para continuar trabajando. Como sabés, además tenemos los eventos culturales, tanto sábado y domingo, en la Fundación Soldi, en el cine Inca de Bursaco, y además, por supuesto, en la Casa Municipal de la Cultura y en los más de 150 centros descentralizados que tenemos en toda la comunidad de Almirante Brown. ¿Van a ser positivo? Muy positivo, muy positivo. La verdad que estamos muy contentos en estos dos últimos años. Hemos tenido la posibilidad de que el 50% de la población haya participado activamente de diferentes actividades que hemos realizado. Hemos creado el Instituto Histórico Municipal, la Academia Municipal del Tango, el Ballet Municipal de Tango, el Ballet Clásico de Tango, fortalecimos de una manera muy importante la Orquesta Municipal de Tango y la Orquesta de Cámara de Almirante Brown. Obviamente estamos festejando el primer año de la Casa Borges a través de la Fundación Jorge Luis Borges con María Kodama. Estamos muy contentos. Hemos hecho, creo que humildemente, una buena gestión. Estamos también transitando el tercer año de la bandera municipal, que la hemos conformado a través de una comisión histórica. Yo creo que se han hecho muchas cosas. Estamos también preparando una carpeta con todo lo que hemos hecho para que la nueva gestión tenga una idea de cuáles son las actividades que se han realizado. Creemos que muchas de ellas deben continuar. Y también lo que teníamos planificado. Nosotros teníamos una planificación para los próximos cuatro años. Así que la idea es darle seguramente a María Lucas Callares, cuando sea intendente municipal, toda esta carpeta para colaborar. Nosotros somos vecinos del distrito. Entendemos que tiene que haber un cambio de funcionarios, sobre todo los secretarios. Yo creo que hay muchos directores, subsecretarios, que me da la impresión que pueden continuar en la nueva gestión. Sobre todo porque son gente de carrera, que entienden mucho de lo que estamos haciendo. Y me parece que hay cosas que hay que continuar. Seguramente habrá cosas que modificar y otras que amerita que sean políticas de Estado. Si Cajallari lo convoca, ¿usted viene al municipio? Sí, por supuesto, pero no me parece que sea una posibilidad hoy en día, sobre todo teniendo en cuenta los cambios necesarios que se deben realizar. Y por supuesto que nosotros vamos a colaborar. Me parece que uno debe cumplir una función social. No es bueno que uno sea un funcionario eterno. Yo tuve la suerte de poder compartir con los empleados municipales, que son realmente quienes llevan adelante la gestión durante tanto tiempo, en diferentes cargos, pero bueno, me da la impresión de que por lo menos en esta primera etapa del gobierno, que seguramente, y nosotros vamos a hacer todo lo posible para que gane Cascallares, seguramente en esta primera etapa vamos a tener que ocuparnos de la función privada, que por otro lado va a venir muy bien. Realmente quiero ocuparme de mi escribanía. No tengo dudas que Daniel Scioli va a poder solucionar algunos problemas que tenemos a nivel inmobiliario, como es el tema del CEPO. Así que nosotros creemos que el hecho de levantar el CEPO, cambiar yo, de un nuevo gobierno con más confianza, va a llevar a que haya un impulso en todas las cuestiones relacionadas con nuestra profesión. Así que me voy a dedicar a mi estudio jurídico y a mi estudio notarial. Y por supuesto, como vecino y como peronista, apoyar a un gobierno peronista. ¿Hay una especie de autocrítica, Jorge, que hicieron ustedes a nivel de gobierno municipal, de lo que pasó el 9 de agosto? Y seguramente el pueblo es soberano. Si la gente no nos acompañó, hay que hacer una autocrítica. Yo creo que me da la impresión de que lo que logró Mariano Cascallares es que el voto kirchnerista lo acompañe. Y nosotros, obviamente, a partir de haber formado parte de otro espacio político y retornar al espacio que en su momento nos representó, creo que eso nos jugó un poco en contra. Más allá de que, obviamente, también habrá gente que ha criticado la gestión municipal. En este último tiempo, quizás sin fondos, se complicó un poco más hacer grandes obras. Pero creo que a nivel de la contraprestación de la tasa, este municipio siempre anduvo bien. Fíjate que en el tema de alumbrado de río y limpieza las cosas funcionan. No se ha podido hacer tanto como los primeros años de gestión de Darío Justo. Yo sí, pero creo que en este último tiempo funcionamos. Y nosotros, desde el área de Cultura, Derechos Humanos, Educación y Deporte, me parece que con los recursos que hemos tenido, con creatividad, y sobre todo con muy buenos funcionarios, no por mí lo digo, sino lo digo por toda la gente que trabaja con nosotros, en el área de Deporte, en el área de Cultura, en el área de Educación, en el área de Derechos Humanos, se han podido hacer muchas actividades. Y sobre todo lo que más orgulloso me siento es que la hemos hecho con gente del distrito, con artistas del distrito. Hemos fortalecido sobre todo esta parte que creo que es importante. Quizás no gente tan conocida, pero sí gente que tiene mucha capacidad, que tiene mucho talento y que fue el objetivo de una política de Estado que trabaje con nosotros. Seguramente habrá gente que no está conforme con lo que hemos hecho. Y bueno, yo le pido disculpas a aquellos vecinos que quizás no los hemos podido contener. Ha habido una falta de recursos y que obviamente a nivel nacional ha existido también por toda la crisis internacional. Pero bueno, hemos tratado de hacer lo mejor, entendiendo que uno como funcionario tiene que cumplir una función social y nosotros la hemos cumplido de la mejor manera. Y ahora, por supuesto, los espero a todos también a partir del 10 de diciembre en mi escribanía, donde vamos a seguir trabajando en este espacio profesional. Y por supuesto, seguir haciendo política en esta etapa, obviamente apoyando a quien ha ganado la interna como corresponde a todo peronista. Quien gana la interna tiene que conducir este espacio y nosotros vamos a acompañar. Lo que sí creemos que sería interesante e importante es que haya una apertura también del ganador de la interna. No lo digo por Mariano, que es una persona excelente, pero me da la impresión de que es importante que todos estemos juntos. Y yo noto que quizás en esta etapa existe algún resquemor por parte de los ganadores de la interna de mostrarse con algunos de nosotros, no sé si conmigo específicamente, pero no he notado, he observado que en ningún momento esto ha sido posible. Fíjate que Scioli en realidad se muestra con todo el mundo este pase realmente increíble de Mónica López, pero bueno, bienvenida también Mónica y Scioli está presente en este tipo de situaciones. Me parece que nosotros que hemos jugado en interna, que hemos perdido y hemos aceptado la derrota y estamos apoyando al candidato, me da la impresión que es importante también sumarnos, sobre todo porque Mariano tiene un espacio con un montón de sectores, inclusive algunos sectores que también se sumaron recientemente que venían del Frente Renovador, me parece que tiene que tener una política para contención porque no hay que olvidar que Darío Justo sí y nosotros hemos obtenido una gran cantidad de votos y esperemos que todos esos votos los pueda obtener como sumatoria Mariano Cascallales y obtener un gran triunfo. ¿Desde el peronismo va a ser algo también para aportar a la nueva etapa que viene en el Medio de Tebrón? Sí, por supuesto, yo he sido primer congresal del Partido Justicialista. Yo vengo de familia de peronista, mi papá ha sido interventor del Partido Justicialista, hemos creado el Instituto Juan Domingo Perón con mucho orgullo, así que por supuesto que lo vamos a hacer. Entendemos que tenemos que acompañar, queremos hacerlo de esa forma, lo que pretendemos también es que los ganadores a los cuales vamos a acompañar lo hagan con la mayor humildad que se debe hacer, sin revanchismo, sin ningún tipo de situación negativa, no por mí, porque yo voy a acompañar y yo tengo la posibilidad de tener mi trabajo privado, pero que no se olviden los compañeros que si algunos otros compañeros son rechazados, quizás busquen un camino que no es el que corresponde, pero quizás el rechazo o quizás dejarlos de lado a ciertos compañeros valiosos va a ser que sea en alguna medida algo negativo y que otro pueda aprovechar esa situación. Nosotros vemos como compañeros valiosos, quizás llevados por este enojo, se han ido a otros sectores, al PRO o al área de masa, han regresado, cuando con muy poca contención política podrían haberse quedado en este espacio. Entonces nosotros estamos haciendo todo un esfuerzo para decirle a todos los compañeros que hay que aportar al Frente para la Victoria, pero me da la impresión de que entiendo el equilibrio que tiene que hacer Mariano, por eso no hablo específicamente de él, pero sí creo que los otros compañeros tienen que entender que la política es la unión de todos los sectores y más de los sectores peronistas. Entonces creo que sería importante que esto lo realicen. Yo veo buenas intenciones, tanto de José L. Pérez como de Juanjo Fabiani, pero lo que noto es que nosotros no hemos podido sumarnos a la campaña, no hemos sido parte y quizás algún compañero se suma a alguna mesa del Frente para la Victoria y no es tan bienvenido como nosotros pensamos que debería serlo. Digo, nosotros si hubiésemos ganado la interna, no tengas la menor duda que hubiésemos sumado a todos los sectores automáticamente. Esperemos que esto se realice. Te reitero, hay buenas intenciones de Mariano, pero entiendo que hay muchos sectores y creo que todos los sectores deben tratar de sumar a la mayor cantidad de espacios posibles porque después gobernar este distrito tiene sus complicaciones y yo creo que lo que tenemos que lograr es que todos estén unidos detrás de Mariano Gascallares. Gracias, Criberno. Muchas gracias. 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 Gracias.